Bueno, Pipi, después del partido argentino, ¿cómo ha sido la semana? ¿Qué le ha devuelto la confianza al final del partido con los argentinos? Sí, creo que se hicieron bien las cosas. Creo que los empates no hay que festejarlos, pero creo que de la forma que se jugó, que se mejoró y de la jerarquía del rival, creo que fuimos superiores y creo que se sacan muchas cosas positivas. ¿Qué se modificó del partido con Colón, por ahí un 3-0 en contra del local, y al partido argentino? ¿Qué merecieron ganarlo? Por ahí en la última jugada no lo dejaron. Creo que estuvimos ordenados, creo que fuimos agresivos a la hora de presionar, de no dejarlo jugar y a la hora de crear situaciones creo que estuvieron. Hay que mirar siempre para adelante, tenemos la semana esta larga, que se jugó el domingo para seguir mejorando y obviamente el día domingo ante un rival que viene bien, que intenta jugar, vamos a tratar de hacer lo que hicimos el domingo pasado y tratar de que las situaciones que tengamos pueda convertir para que queden los tres puntos acá en Coro. ¿Cuál es la idea de Carlos? ¿Se le van agarrando todavía? Sí, creo que lo bajo un mensaje claro, no te vuelve loco, es sencillo y es trabajador, como bien ustedes lo ven todos los días, así que hay que estar preparado para lo que te pide el entrenador. ¿Qué partida esperan y qué partida crees que se va a dar el domingo? A mi entender creo que es similar por ahí a lo que pasó el domingo pasado, creo que tienen buenos jugadores, intenta siempre jugar, a su vez también deja de espacio, así que esos partidos por ahí a nosotros no convienen, ante el rival que proponen, así que ojalá que sea un partido abierto y te voy a repetir que podemos ganar para darnos un triunfo tanto a nosotros como a toda la gente del instituto. ¿Qué va a intentar demostrar el instituto este domingo? Tratar de estar ordenado, de mantener el cero, que eso es fundamental, porque creo que para ganar no tenemos los veintipico de minutos y a la hora de no tener la pelota es agresiva y a la hora de tenerla, de juntarnos, de crear juego, así que creo que esa es la idea que se hizo el domingo pasado contra Argentina. ¿En lo personal te sentís cómodo de doble 5? Sí, creo que me da libertad a la hora de jugar, después el sacrificio, que no me molesta, no me cuesta, así que me siento bien.